Feria de las Pulgas, reactivando la economía de Buin. Con el objetivo de apoyar a los buinenses en las actividades que propenden a la reactivación de la economía popular, el alcalde Ángel Bozán autorizó la ejecución de la Feria de las Pulgas de calle Errazuris, que beneficia a las juntas de vecinos de Manuel Rodríguez y Rubén Lamich. ¿Qué es lo que vendes tú acá? Bueno, mi ropa que me queda chica y ropa de mi guagua también, que ya no la ocupo. La feria, visitada por vecinos de distintas localidades de la comuna, ofrece una amplia variedad de productos nuevos y usados, a precios accesibles a la comunidad. ¿Qué te parece que se haga en esta feria que organiza la junta de vecinos, a través también con el convenio con la municipalidad? Yo creo que está bien para la gente que vende, ahí tiene un poquito más de plata y que no está trabajando, y a la gente que compra también, que uno igual vende barato. Como en toda área de comercio, los feriantes que quieran participar deben pagar un monto establecido de 3.000 pesos, de los cuales 1.000 van a pago de patentes y los 2.000 restantes en beneficio de las juntas de vecinos que organizan. Las ferias también apoyan a instituciones de beneficencia, como el Hogar de Cristo, cuyas voluntarias venden ropa para reunir fondos que van en sustento de enfermos frustrados. Todas las que estamos aquí somos voluntarias del Hogar de Cristo, y todo esto lo hacemos por los enfermos postrados. Estas ferias que benefician a las juntas de vecinos de Manuel Rodríguez y Rubén Lamich, se realizarán los primeros martes de cada mes. Adicionalmente, el municipio organizará una feria para los terceros martes de cada mes. Ahí los dineros recaudados irán a las arcas municipales y serán destinados a la ejecución de proyectos sociales. ¡Gracias!